¡Viva sus derechos! Pues si no es ustedes, pero pues ¿qué piensan del gobierno? Nos roban. ¿Qué es una basura? Pues a mí me parece bien. ¿Cómo que bien? Todo lo que son diputados, estadores, nos roban. ¿Cendadores? ¿Van a cenar? No, Jimé, son unas ratas que se quedan con nuestro dinero. Pues la verdad a mí me da igual. Me da X por K. ¡Cendan ratas! ¡Ay, no! No, Jiménez, nos roban. Nos roban. Sí, ratas. Sí, bueno. ¿Sí, una marcha? No, sí, sí, bueno. Y nada más que ahorita acabo de ver una mora y pues ya es que la tengo. Me tengo que sacar para mi comida. Pero no, sí, claro que voy. Nada más aguanta que porque se me va ahí. ¿Sale? Está bien. Adiós. ¡Ay, qué asco! ¿Qué hacemos aquí? Vamos a la marcha a revelarnos. ¡Sí! ¡A la marcha gay! ¿Y tú eres gay? No, dice, mira, si nosotros te amamos, vamos a ir a la marcha a revelarnos. ¿Cuál marcha gay? ¡Ah, me confundí! ¡Perdón! ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, qué tonto! ¿Son aptos para antes del martes? ¿Son aptos para el trabajo? ¡Claro que sí! Aquí tienes. Necesito que sea rápido y silencioso. Muy bien. Muy bien. ¿Verdad? Ay, no, no puede ser, me duelen horribles las piernas. Estoy súper cansada, en serio. Ya sé, tuvimos que correr para salvarnos. Fue bueno expresarnos, pero hubo mucha violencia. Demasiada. Les dije que iba a ser peligroso. Es que, eso sí se maneja aquí en México. Todo lo quieren arreglar a golpes y con miedo. Me pegaron. ¡Quiero a mi mamá! Oye, Jime, ven. Ven. ¡Está dura! Jime. ¡Está dura! Tranquila, ven, no pasa nada. Todo se va a solucionar. Sí, que no respetaron nuestros derechos. Exactamente, y tenemos derecho a expresarnos. Nosotros nos expresamos con respeto, simplemente con pancartas y todo, y ellos actuaron con violencia. Eso estuvo súper mal, en verdad. Los derechos humanos deberían de hacer algo. Sí, no nos respetan, nada más nos pegaron con palo. Espero que sí nos ayuden, porque la verdad me dio muchísimo miedo. Yo confío en que nos ayudaran. Yo también confío en eso, espero que ellos sí nos hagan caso, nos escuchen. Espero eso también. Espero que el jeringa se haya llegado bien a su casa. Y ven que no se quiso venir, solamente se fue directo. Espero que le vaya muy bien a él. Ay, bueno, amigos, yo ya me voy, porque la verdad que estoy asustado, ¿eh? Adiós. Con mucho cuidado. Sí, yo me voy con mucho cuidado. Adiós. Me saluda tu mamá, Gaby. Bye, Gaby. Bueno, aprovechando que ya se van, yo también ya me voy, porque mi mamá ya debe estar súper preocupada. Hasta pronto, amigos. Si quieren... Yo... Yo... Espérate. Espérate, Jackie. Ven, Luna. Vamos a los tres. Adiós. No te preocupes. Adiós. Adiós, amigos. Adiós. Adiós. Yo también me voy. No me siento bien. Ya no huelga. Adiós. Adiós. Oye, amigo, tu mamá te está buscando. ¿En serio? Sí, ¿quieres que te llevamos con ella? Por favor, vamos. Acapañanos. Oye, niño. ¿Qué pasó? Tú eres uno de los que está organizando la rebelión, ¿verdad? ¿Para qué quieres saber eso? A ver. Eso no es de tu incumbencia. Necesito que me entregues a tus amigos. ¿Y usted qué me va a dar a cambio? No sé, ¿qué quieres? Pues, se me antojó una paleta. Muy bien. Te daré una paleta. Rato hecho. ¿Qué le hacen? No, 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 no. ¡Ahí, parate! ¡Ahí, parate! ¡Ahí, parate! ¡Ahí, parate! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, le llegué! ¡Mamá! ¿Por qué está la puerta abierta, mamá? ¡Mamá! 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 ¡Habla! ¡Mamá! No es justo donde continúa... ¡Mamá! 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 1 1 1 1 1 1 1 ¡Niño! ¡Luna! 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 ¡Que intentes! ¡Luna! 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 ¡Ay no! Yaki, Yaki, amigo, que digas, que digas, Yaki, le falta todo, eh, le falta a mi, ahora estamos, ya, ya estoy muerto, ya lo advertimos, ah, buenas tardes, Nick, como esta, muy bien, oiga y el encargo que le pedí, pues terminado, pues mate a todos, ¿que hiciste qué?, eeeey voltea a ver, los mataste, mira, tú me dijiste que los matara, eso hice y es todo, desaparecer, no es lo mismo que matar, si entiendes, mira, ese es tu problema, no es mío, tú me dijiste lo que tenía que hacer, nos metiste en un pedo que no nos vamos a salir, ni con ayuda del presidente, wey, ese es tu problema, ¿Qué es lo que suena? Respeta sus derechos. Los Derechos Humanos es una organización que cuida, defiende y protege los derechos de la humanidad. Si la democracia la vida sería una vida llena de injusticias de personas invalores, Por un país más justo. Por un país más justo. Por un país más justo. Por un país más justo.